Yo me levanto por la mañana Muy bien, hemos llegado a otro de los ambientes de T.G. Wynn en esta tarde y por ahí hay un tonito que apetece mover el cuerpo Puma. Y por ejemplo, hablando del término ya un poquito más allá del fútbol, el Puma se ha caracterizado también por tener un baile que en realidad fue tendencia en cierto momento. La verdad cuando yo empiezo con este tema de bailar era por una causa, una labor social. Entonces es para eso y esto prendió y hasta ahora sigue el programa de Isela. Yo pienso que algo bueno se hace y bueno, solamente para hacer delectar o que la gente la pase bien los días sábados y eso es lo más importante. En realidad ese bailecito marcó, marcó un momento dentro de todo lo que implicaba de repente por ahí, lo que ahora vienen a ser los TikToks, lo que vienen a ser ahora los Reels o lo que vienen a ser pues en fin. Sí, son modas, son modas, pero la gente se acuerda de lo que hace ponerla alegre, ¿no? ¿Cuál es tu estilo de música, Puma? Yo escucho todo, no tengo problema, yo escucho todo. Te bailas de todo también. La cosa es pasarla, ¿no? Pasarla bien y eso es lo más importante, ¿no? Yo me caracterizo por... Pero por ejemplo, en cierto momento cuando uno quiere ya armar el tono, por ejemplo, uno tiene que estar satanado, picado. ¿Cómo hace el Puma para entrar en ambiente, en calor? Yo siempre paro a leer. No, yo siempre paro a leer. Al toque, te activas. Uno tiene que estar activado siempre, ¿no? Siempre con la sonrisa, en los buenos momentos, en los malos momentos hay que ponerle la alegría, ¿no? Claro, pero no, la vida es única. Hay que vivirla, hay que saber vivirla, nada más. Claro. Ahora, por ejemplo, hablando de comida, Puma, ¿tienes algún plato especial? Por ejemplo, tú eres la memoria. Siempre me gustan los frejoles, todos los días como los frejoles o el ceviche. No tengo problema. La chafaina. No, no, no. Los platos de plato. Y hablando de platos, por ejemplo, ¿has visitado a tu amigo Kuto Guadalupe, o no? Sí, sí, siempre estamos siempre constantes, ¿no? Nos vemos bastante. ¿Qué tal los platos de Kuto? Bien, bien, bien. La sopa seca. Claro. El loco fe, el loco fe. Ajá. La fe es lo más lindo. La fe es lo más lindo. No, no, un gran amigo y siempre estamos con este tema, ¿no? De la lucha para recuperar el club, estamos ahí, ¿no? Hay otra, de repente un poquito también, ¿no? Saliendo del fútbol, una frase que el Puma hizo popular hasta ahora, ¿no? La U es la U. Diego, la U es la U por lo mismo, ¿no? Lo bueno y lo malo en el momento, ¿no? Lo que vivimos. Yo no les voy a estar contando lo que pasa, ¿no? Porque los trapitos sucios se lavan en casa. Claro. Aparte de eso, ¿no? Creo que la U tiene una identidad, ¿no? Que es muy distinta a otros equipos. La U es muy distinta porque la U tiene la mayor hinchada de acá, entonces... ¿La mitad más uno? Y nosotros... ¿No recontan más o más o de bien? No, recontan más. ¿Hay más que alianzas? No, pues, no hay signo de comparación, ¿no? Es nuestro clásico rival. Claro. Pero el fútbol te da eso, ¿no? Esas alegrías. Y las alegrías... Pum, ¿a qué tal si saltamos a la cancha y movemos a ver el cuerpo para ver cómo nos sale el baile de la Malagua? A ver. A ver, a ver. ¿Estás o no? Claro, pues, ¿estás listo? Estábamos, estamos, estamos. A ver, ya, dale. Un bailecito que, de hecho, animaba. Lo más importante es saber pasar los mejores momentos, divertirse, ¿no? Divertirse para que la gente vea que este es un programa divertido, se habla de deporte, se habla de lo que tú haces y listo, ¿no? Y hablando de lo que tú haces, Puma, ¿en algún momento has sido tentado o no? ¿Tentado para qué? La tentación siempre existe en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, te menciono, ¿no? El licuero. La chica. ¿Será cierto esto? ¿O qué será cierto esto? ¿O ha sido fuerte? ¿O ha sido fuerte ahí? Cada uno es dueño de... No soy santo tampoco. Claro. Pero cada uno sabe y... Los momentos, ¿no? Los momentos. Y nosotros hemos tratado de dar lo mejor y eso lo creemos. La gente te atrae, ¿no? Que siempre hemos sido respetuosos. Ya cuando tienes tu familia ya es otra cosa, ¿no? Ya te olvidas. Claro. Antes era soltero, ya no soy soltero. Entonces, tienes que vivir y saber dar ejemplos. De hecho, ¿no? De hecho, detrás de Puma Carranza, en realidad, como lo decíamos, hay una historia. Y esa historia, de alguna manera, pues, se tiene que mantener, ¿no? Ahí, porque tampoco una acción por ahí negativa no podría manchar la imagen, ¿no? No, no hay que manchar la imagen, ¿no? Claro. Eso es lo más importante. Es saber vivir, saber respetar y darle consejos a la que viene, ¿no? Saliendo a los chicos que ahora están saliendo y tienen la oportunidad de salir en el fútbol o en otra carrera, hay que saber respetar. Eso es muy importante, ¿no? Saber, de alguna forma, rescatar, ¿no? El talento que uno tiene, porque hay veces, ¿cuántas personas con talento se han perdido, ¿no? En el tiempo. Sí, pero yo sigo siendo un joven del ritmo, ¿no? Un joven del ritmo y eso es lo más importante, ¿no? Yo nunca voy a cambiar porque siempre voy a ser el mismo. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? La humildad es otro de los factores, también, ¿no? Que, de alguna forma, va a hablar por una persona. Es más, ¿cómo se siente, por ejemplo, Puma, el hecho de llevar, pues, a tus espaldas también, digamos, un nombre, ¿no? Como haber sido el capitán universitario, haber sido el líder, haber vestido una sola casaquilla. ¿Cómo se entiende todo eso en el tiempo? El líder te tiene que llevar a hacer algo distinto, ¿no? Sobre todo respeto, ¿no? Y saber cuándo sacar a reducir lo que siempre, ¿no? Este, uno tiene que llevar de la mejor manera a tus compañeros, a los chicos que vienen atrás, llevar con los mejores, ¿no? Ejemplos, ¿no? Que tú le puedas dar el día a día, ¿no? El entrenamiento, a la hora de sentarse en una mesa, ¿no? Respectar los horarios. Y eso es la vida. Y sobre todo el líder, ¿no? Justamente hablando de ese tema, Puma, hay algo que por ahí en cierto momento escuché a varios decir, ¿no? Si el Puma, por ejemplo, ha tenido, pues, una carrera importante dentro del fútbol, ¿por qué no se le ve como técnico, técnico deportivo? Y eso es técnico deportivo, ¿no? Sí, técnico deportivo. Cuando estábamos con Charles, hemos dirigido la U. Cuando la selección estaba pasándose un peor momento, estaba casi descalificada y llevamos ocho jugadores a la selección, han ido al Mundial, han ido a esta Copa América y eso le protege a Cancillo, ¿no? Pero, ¿cuál es lo más difícil? ¿Ser entrenador o ser jugador? No, ser entrenador. Pero, ¿hay más peso, hay más responsabilidad? Hay más responsabilidad. El juego, el juego... Normal. Lo que te gusta. Claro. Ahí no hay tanta presión. En cambio, el entrenador, sí hay más presión porque ya no juegas. Así es. Bajo tu responsabilidad está lo que ocurre, ¿no? Y muchas veces en un fracaso, por ejemplo, es el técnico el que paga las consecuencias. Sí, siempre va a ser así. Claro. No, siempre va a ser así y uno tiene que saber y sobrellevar todos los problemas. Así es, ¿no? Hay un sonido por acá que me distrae, Puma, detrás mío, que no solo es el sonido, por ahí también el olorcito, el saborcito ya que nos va dejando acá. TG Wing. Sí, un lindo restaurante, ¿verdad? Un lindo restaurante. Que a todos, ¿no? A toda la población que venga, ¿no? Sobre todo... La comida es buena. Ya. La comida es buena. La atención. La atención. Mucho más. Y todos son tiktokeros acá en las chicas, ¿no? No, no. Es más importante. Acá vas a bailar. Claro, claro. Solamente traes tu música y te pones a disfrutar. No, y en realidad es un ambiente muy agradable, ¿no? Que de alguna forma invita a venir, a visitar, a compartir y tantas cosas. Sí. Es muy agradable, como lo dices tú. Y hay que saber pasarla bien. Y ya está asegurado, ¿no? Sobre todo con tu barriga. Que hay buenos alimentos. Claro, es buena. Buena cocina. Entonces ya el resto lo pasan normal. Ya tú tienes que ser la alegría, ¿no? Claro, claro. Solo hay un detalle, ¿no? Me parece que el hecho, por ejemplo, de estar acá y querer, qué sé yo, ¿no? Avasallar con todo lo que encontramos. Nos pone la barrera, por ejemplo, el tema del licor. ¿Es una barrera o no es una barrera? ¿Cómo entiendes desde el punto de vista de un deportista, por ejemplo? No, mira. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas con esa frase que dice? Todo, 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 como te digo, todo deportista tiene que cuidarse. Todo deportista tiene que cuidarse. Tiene que ser disciplinado, ¿no? Tiene que ser disciplinado. Saber cuándo. Va a haber momentos. Claro, claro. No hay momentos donde tú puedas disfrutar. Ahorita no puedes disfrutar porque estás en... Pero, ¿cuál es el momento del deportista para disfrutar? Las vacaciones. Tienes que disfrutar de las vacaciones. Claro, tiene que quedarse también ahí, ¿no? Claro, todo, todo a su tiempo. Todo a su tiempo, todo a su momento. Primero, va a necesitar a la gente, la gente que te tenga de buena referencia. Esto lo vas a llevar poco a poco, ¿no? A ver, Pum, vamos con unas cortitas. A ver, así, en dos o tres palabras, defineme. Defineme alguna cosa, universitario. Mi familia, ¿no? Mi vida. Claro. La selección. Lo máximo, ¿no? Donde uno... Todos tenemos y son un poco los privilegiados de estar en una selección. Claro que sí. Por ejemplo, para ti, Ate Vitarpe. Lo máximo. Con su local de E.G. y Toia, lo máximo. ¿El fútbol? Mi vida, mi pasión. Ah, sí. ¿La familia? Lo más lindo, ¿no? Sobre todo, tus hijos. Claro que sí. ¿Qué nos espera en el futuro, por ejemplo, dentro del fútbol? ¿Qué nos espera? Claro. ¿Cuál es tu proyección, por ejemplo, de lo que en realidad nosotros vemos en el fútbol ahora? ¿Tenemos posibilidad, por ejemplo, para seguir creciendo y ser competitivos? Siempre. Siempre. La fe nunca se pierde. Como dice mi compadre Couto Guadalupe, la fe nunca se pierde. Ahí está. Claro, payaso, pero vende más humo, pero ahí está. Y hablando justamente de algunos amigos que has tenido en el fútbol. ¿Cuál es el fútbol? Mi amigo. Somos rivales, pero... El cóndor Mendoza. Mi amigo, mi amigo, el cóndor gracioso, buena gente. Juan Reynoso. Lo máximo. Como dice su nombre. Juan Máximo Reynoso. Y está triunfando, ¿no? En México. Se ha ganado un hombre, un espacio. Un buen líder en el fútbol. Y ahora le está dando a su vida, ¿no? La calidad que él ha tenido, ¿no? Claro que sí. Puma. ¿Qué tal si nosotros probamos acá el... Ahí está, ¿no? Salud. Claro que sí. Todo lo que hace acá. La magia de lo que hace. El vaso más grande que tú. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá en el bar? A ver. Sorpréndenos. A ver, por aquí tenemos un iced tea a base de naranja. Tenemos el tea aflutado. Este iced tea es un concentrado de té negro, difusionado. Concentrado que tenemos aquí. Como puede ver, bien concentrado. A base de hielo, jarabe, limón y un toque de naranja, ¿no? Como va a ver que yo guste. Le damos el toque aromático con la mía. Alpuma, ¿qué le hemos servido? A ver, alpuma, una piña colada, pero bien suave como vestido, ¿no? Gracias. Con esa base de piña tenemos el toque secreto. Nosotros es la leche condensada, bien frozen, para que ustedes, como es bien dulce, para darle el equilibrio perfecto. Y de por aquí. Trabajamos con desiratados. Aquí tiene una piña desiratada y de por aquí. En realidad es un jugo. Un jugo, ¿no? Es un jugo. Claro, o sea, no hay riesgo, no hay peligro, puma. ¿Qué más nos ofrece, por ejemplo, Tigi Win? Bueno, aquí en el bar. La Norelco. Estamos andando con los nacerados. Con el de arriba tenemos seis tipos de nacerados. Le damos una opción en la carta. Le damos cuatro minichicanos. Un de este tipo, una viejita, de madera. Cuatro minichicanos. A base de frutas y hierbas tenemos, por ejemplo. Primero, lo que tenemos que ir es kiwi con mango. Es bien tropical. El segundo, tenemos fresa solar, ¿no? Que es la similita, la fruta, la fruta. El otro, tenemos hierbaliza con piña, para hacer el equilibrio entre la fruta y hierba, ¿no? Que va muy bien. El número cuarto, tenemos guion con manisa estrella, que es algo más exótico, ¿no? El más cerrado. El quinto, tenemos la tuna con flor de jamaica, que también es una infusión. Es común que... El sexto, tenemos naranja con canela, ¿no? Mientras... Por ejemplo, de los exóticos, ¿Puma ha probado en algún momento un trago exótico de la selva? No, no. No toco. Pero eso no... No sabes lo que te pierdes, entonces. No. Por ejemplo... ¿El calzón? Ahí está el... No, no. Mira, por ahí están gritando rompe. No hay estos licores por acá, ¿no? No, no. No, por ahí están gritando. No, por ahí están gritando. El tiene más calidad. Tú mismo te vas a sacar el calzón, ¿no? Claro. En realidad, el Perú, Puma, nos ofrece también una diversidad, así como hay comidas en variedad de trago también, ¿no? Lástima que te la pierdes, pero... Está muy rico esto. Está muy rico. El secreto hoy es la leche condensada. Normalmente las tienen todas las plásticas. es con zumo, batido, porque me pongo, pero acá son bien más de trabajo, bien concentrado. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Y alguna vez ha sido piña o no? Piña, a veces, nunca uno juega con la... ¿Cómo te puedo decir? Con la... ¿Qué? La suerte. Con la suerte, ¿no? Con la suerte nunca juega, ¿no? Porque uno se prepara para... Y sobre todo, que siempre está con el señor. Tiene que ver actitud, ¿no? Actitud, fe. Todo es así. Porque si a veces, en un partido, ¿no? Tú pierdes, te preparas para... para que de tu revancha. Y luego con la actitud, ¿no? Con la que sales a enfrentar un partido. Por ejemplo, hablando de los clásicos, ¿puede llegar el equipo en condiciones, digamos, qué sé yo, diezmadas, de repente un partido, pero la motivación es especial? ¿Cómo se entiende? Siempre la... El truco está en... Si tú te preparas bien, en la semana, y no tiene que ser la suerte, la motivación tú mismo te la das. Claro. Y tú tienes que demostrar por qué estás en un club grande, ¿no? Porque siempre vas a tener la presión. Aparte de la presión, la motivación ya está. Es tu clásico rival y tienes que dar lo mejor. Claro. Por ejemplo, tú al principio nos mencionabas como ídolo a Lolo Fernández. ¿Otro jugador que de alguna forma te haya generado, pues, qué sé yo, digamos, una cierta idolatría, tal vez? ¿Algún otro jugador que lo hayas considerado como ídolo? Germán Leía. ¿Acá en Perú y en el exterior? Fumar Agón no siempre va a ser el único, ¿no? ¿Y en tu puesto? Seguramente hay más. Muchos. Por ejemplo, ahora en tu puesto sería, bueno, Renato Tapia, Pedro Aquino, serían esos jugadores, ¿no? Que aparecen en la selección. Son buenos. Son buenos. Nunca se le quitan lo que ellos hacen por la selección y por su equipo. Claro que sí. Fumar, nos vamos a otro ambiente ahora, ahora sí a probar, a probar lo que prepara DigiWin como comida, ¿no? Porque ya hemos estado un buen rato y como que ya el apetito, pues, el apetito ya está... Claro, claro. A ver si nos vemos a otro ambiente. Me llevo el vaso, me llevo el vaso. Me llevo el vaso. Se oye el rumor de un fregonar que dice así.